Handa hacia Enecuri, ¿no? Ahora girarle de mente a la izquierda para quedar en carretera Archanda Santo Domingo Bueno, un rally de regularidad Y además si es un... Ecológico, un rally ecológico Se trata de seguir exactamente las indicaciones de velocidad constante Lo mismo en zonas rectas que en curvas O sea, aquí se pone 50 por ahí que mantenerlo en todo momento O sea, tiene su dificultad Y luego es determinante el consumo Por tanto, pues hay coches que consumen más o menos Pero, por tanto, es un verdadero deporte, ¿no? Nuestro equipo no pretende competir para ganar Porque es la primera vez Aunque llevaremos una copiloto Que sí que hizo en ocasión hace años Un rally de clásicos pero de regularidad Con coches también bonitos Y de su momento Una bonita experiencia para empezar Sí Bueno, ha sido a través de amigos comunes Que Diego de Diego se puso en contacto con nosotros Cuando pedimos ayuda Porque Carmen finalmente no se animaba Y con razón Y yo tampoco me animaría a hacer de copiloto Lo de piloto es más fácil Hay un problema aquí Nos indican algo Hasta... Sí, para aquí Continuamos Continuamos Siempre por el centro de la calzada ¿Te ha parecido más complicado de lo que se cree a priori, no? Sí, sí A mí esto también es la primera vez A mí me encantaba hacer esto Me encantan los coches Y este mundillo Pues quién sabe Mejor el año que viene Me tenéis aquí Sí, sí Con tu propio coche Podrías... Con tu propio coche, sí, sí Tienes que buscarte un buen copiloto Claro, los taxistas tenéis La ventaja de conocer Los alrededores de Bilbao Aunque vamos a recorrer 640 kilómetros No necesariamente demasiado cerca de Bilbao Sí, sí, son kilómetros Derribando mitos De que los coches no tienen autonomía De que hay que recargarlos constantemente De que todo esto, bueno En una jornada de... A la mira, como no hay que hacer las cosas No se podrá publicar Porque en Francia se permite Y además, eso te agradece Que denuncies esos comportamientos incípicos Pero bueno Ahí le hemos recogido Los BMW siempre tienen un peligro latente Está... La velocidad está limitada a 50 por hora Nosotros vamos a... Se maten ellos Se maten Pero es que te provoca un accidente Que te puedes hacer cualquier cosa Este lo ha hecho enteramente en línea continua Pero bueno, pues ya... Total para nada Para estar ahí minutos después Aquí podemos llegar a... Voy a poner para que veas como conduce Ponemos el autopilot Está conduciendo él Va a 50 Voy a bajar un poco la velocidad Pero simplemente... Él está girando Y no hago nada Aunque tengo que tener la mano En responsa del volante Sí, no estamos acostumbrados estos Así que... Yo sí, la verdad es que el 90% lo he hecho en autopilot Además te asegura que va por el centro del carril Aunque los humanos Solemos alejarnos un poco Cuando viene un camión Pues tiramos un poco hacia la derecha Aquí está conduciendo El límite es 90 por hora Podría aumentar la velocidad Pero aquí cambia a 60 También este tipo de comportamientos Voy a poner a 60 Da un poco... Lo he quitado, ¿eh? Porque a veces da en este... Te avisa también Funciona perfectamente Te avisa cuando mete las manos en el volante Sí, sí Él, si llega a una rotonda O algo por el estilo Dice Dentro de 100 metros Me voy a desconectar En este caso Ha avisado que yo Le he forzado el volante Como diciendo Yo tomo el contrario Es que nada es para evitar Que estos prisas Se puedan adelantar Alguna gente Bueno, ahora... Vamos a pasar por un... Que va a marcar 11 de 50 37 Vamos a pasar por encima del puente Y aquí vamos 990 A ver si llegamos bien Y llegamos... Con este coche me da cuenta Que he hecho Verdenas obras de ingeniería Para... De conducción, ¿eh? Que nunca había conducido así En mi vida Y mira que llevo ya... 25 años o más con carne Es que has tenido también taxis diésel Me imagino previamente, ¿no? Sí, sí, sí Vamos, yo nunca había conducido Como he conducido ahora Sí Unas por... Mira que vistas también Dejemos Sobre... Sobre... Labra Ahora pasamos por encima del puente Y nos dirigimos hacia Bilbao Sí Siempre muy centrados en el carril Que nos corresponde porque... En 300 metros Girar a la izquierda para tomar la cuesta avenida de Necuri hacia Bilbao Aquí lo tenemos Ahí se ve la iglesia Ahora vamos a pasar por este punto Por encima del puente Y a la izquierda 11 157 Vamos a ver el puente Abordamos el puente 157 Está clavado, ¿no? Sí Estamos cruzando por encima del puente La autopista va por ahí abajo Y aquí a mano Estamos ahora mismo en el barrio de Necuri Vamos para abajo Ahora que vamos a ir por la carretera de la Ría en su momento Eso es, por la parte de abajo Por la parte de abajo Y esto nos muestra también aquí la circulación Ya ves aquí como se ven los vehículos Sí El rojo es que hay una posibilidad de riesgo Y aquí 40 Vamos a ser 80 Pasando por debajo me imagino todo hacia la carretera de la Ría Centro-Ciudad vamos a coger ahora Centro-Ciudad, sí Aquí va aquí a la derecha Por la derecha Sí, marchamos para debajo Ahí tenemos el pibado Se ha hecho un día muy bonito hoy Que parecía que iba a llover 300 metros Manténgase a la izquierda Para tomar avenida Necuri hacia Salinasio Os voy a buscar también esta Esta gasolina Donde dices que limpian bien FAMUDIO Si tenéis alguna duda Me llaman Sí Es fácil encontrar en la salida de Zamudio Ahora manténgase a la izquierda Para tomar avenida Necuri Bajamos todo a la derecha Todo a la derecha Hay más que un camino A la derecha Dirección Ponte Euskal Fíjate aquí Como pone consumo negativo Ya sacamos si quieres El consumo ha sido negativo Desde aquí En kilovatios hora Menos 6 Para recorrer 12 kilómetros Porque hemos partido De un punto alto Que era el vivero El vivero Y por tanto El consumo ha sido negativo En este tramo Kilovatios consumidos Ninguno O sea Esta es la maravilla También de la regeneración En un coche Eléctrico se consume menos Pero se consume algo Aquí Es que se recarga O sea Es como si Repostásemos gasolina Y sigue todavía Siendo todavía mayor Es verdad que hemos gastado En algún momento Pero en el promedio Negativo 14 Menos 14 kilovatios hora Por kilómetro Recorrido A la vez que pasemos el túnel Tiene que marcar 13 530 Y vamos bastante bien 13 16